Hola, soy Mara Asunción y me he convertido en comunera de ECO porque quiero que mi dinero sirva para apoyar inversiones social y ambientalmente responsables. Por eso he apostado por el proyecto de Sabia Solar para invertir en energía solar y así apoyar a las energías renovables y la lucha contra el cambio climático. ¡Suscríbete al canal!